La Escuela Justo Sócrates Anaya está ubicada en la calle Azopardo al 1200. Tiene una particularidad, que se sostiene sus características edilicias con la ayuda de los papás, con la colaboración de ellos de forma voluntaria. Es por eso que quisimos conocer por qué lo hacen y también qué han hecho hasta el momento. Como ustedes pueden ver, es un lugar que no solamente que se cuida, sino que también se valora. ¿Cómo nos sostenemos? A través de la ayuda y la colaboración de los papás. Los papás, ellos son los que mensualmente nos aportan a través de rifas, ferias de platos que hacemos en los actos escolares. Ellos cuando vienen, ahora que tenemos la apertura después del protocolo y lo que fue pandemia, hemos podido hacer los actos con los papás, hacemos ferias de platos, con lo que recaudado vamos haciendo diferentes cuestiones que nos está faltando en la escuela. Este año, a principio de año, pintamos la escuela con lo que habíamos logrado recaudar con unas ventas de empanadas del año pasado. Compramos la pintura y este año, que ya teníamos la pintura, comenzamos ya pintando la escuela, que hacía un tiempo que no se hacía. Hemos estado haciendo algunos arreglos específicos, como por ejemplo la parte eléctrica, que se nos había roto, cuestiones así, pequeñas, con la colaboración de los papás, ellos nos mandan todos los meses un sobre, que se manda desde acá, y vamos especificando en esos sobres qué es lo que vamos haciendo, y ellos aportan a la escuela lo que se puede. Y con las ferias y con las rifas vamos haciendo, por ejemplo, también pagamos emergencia, que es de utilidad cuando pasan algunas cuestiones, que se golpea un niño, llamamos emergencia y está paga desde la escuela. Y bueno, estamos esperando el arreglo que ya nos hemos hecho los reclamos de algunas partes del techo, que ya nos han avisado que lo van a hacer, pero todavía no hemos tenido novedades. Eso por parte de la provincia. Claro. Por parte de la provincia. Y hemos puesto los aires acondicionados, porque también fue un gran esfuerzo que hizo la escuela y los papás, porque eso en el 2019, que fue el último año que pudimos hacer las peñas, las peñas de fin de año, donde participan toda la escuela en un día específico, en esas peñas pudimos juntar el dinero y hemos comprado los aires y ya están colocados los aires. Lo que no están es en funcionamiento, porque nos falta la otra parte, que es la parte eléctrica de los aires acondicionados. Bueno, eso es cuestión. Vamos a ir juntando y vamos a ir tratando de ir comprando lo necesario para poder darle ahora, fin de este año, que es cuando empiece el calor, el funcionamiento de los aires acondicionados. Todas las aulas tienen aire acondicionado. ¿Cuántos estudiantes son los que vienen a esta institución? En este momento tenemos 476 chicos, dividido en los dos turnos. Gabriela, si no estuviera este acompañamiento de los papás, de las familias, incluso de los estudiantes que mantienen el colegio como corresponde, ¿cómo crees que sería la situación? No es tan fácil si no tuviéramos el acompañamiento desde la familia en esto de cooperar para poder hacer mejoras en la escuela. No es fácil. Si bien nosotros hacemos esto de solicitar a la provincia, que tienen los tiempos, que por ahí la escuela no son los mismos. Pero, gracias a eso, Sócrates Ganaya se caracteriza por la colaboración de los papás y de tener una muy buena participación de los padres en estas cuestiones de ayudar a la escuela. Gracias.